Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones mi vida me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amor Porque todos se emprega borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma ¿Quién sabe hasta cuándo? Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Yo te estaba esperando Yo te estaba esperando Saludos a los abuelitos ¿Qué quieren decirle a sus abuelitos? Feliz te acabo, saludos Hola, ¿cómo están? Desde el rancho El Salvador, Zacatecas para todos Saludos a todos Saludos ¿Ustedes son hijos de los novios o qué? Sí 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 Les tenemos envidia Sí Sí De la buena, de la buena Algunas palabras para ellos Ah, bueno Un deseo Esta ceremonia que se va a realizar el día de hoy Esperemos que todo salga bien Como se planeó Como lo hemos pensado Y como se hizo la logística Esperemos que todo salga bien Seamos agradecidos con lo que se va a realizar el día de hoy Y que todos, todos, todos los que están aquí Que estén en el mismo pensar y sentir Que todo va a salir bien Hoy, hoy apenas va a iniciar en la ceremonia De la ceremonia sigue los alimentos Y ahí es donde vamos a darle gracias a Dios por todo Saludos Algunas palabras para los papás Igual también es una Esto se planeó recientemente por el cumpleaños de mi papá Que cumple 80 años Y son bendiciones de tenerlos a estos en esta edad tan grande Y este, queremos hacerlo en vida Y este, pasar con tiempo Esto básicamente es algo sencillo, familiar A nuestras posibilidades Y pues tratamos de hacerles un recuerdito Para que no quede en nada La verdad, o sea, es nomás un recordatorio De que es su cumpleaños Y agradecerles por la vida Y que Dios nos permite hacer eso Ok, muchas gracias ¿El novio cómo se siente? Muy bien, muy bien Este, me da mucho gusto Estar aquí con la familia Que se note la elegancia Y hasta la vida niega Por vencer el miedo de besar A usted Usted Es la culpa De todas mis angustias Y todos mis que verán Usted lleno de mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy yo Que no quiera Esclavo de sus Jujete de su amor Como el amor Se sienta la più Juegue con mis venas Con ese que vivir Eres un único que te Es clave Hombre, mu vàe una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias Y en Cristo ¡Soy Gracias 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 estamos celebrando Gracias Celebrando el 60 aniversario de mis padres Gracias Gracias todos y cada uno de ustedes que están con nosotros había mucha gente que queríamos que estuviera aquí con nosotros pero bueno, todos los que están aquí son parte de nuestra familia, parte de nuestras memorias y queríamos compartir este momento importante con ustedes mi familia, gracias por estar con ustedes y ahorita vamos a partir el pastel para que nos acompañen vamos a partir el pastel con mis padres y gracias por todos espero que se lo estén pasando bien y a nombre de la familia Rantería gracias ¡Suscríbete! 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 ¡No se oye! ¡Sí, se oye! ¡Gracias a todos por venir y estar acompañándonos! ¡Besos! 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 Aquí se lleven los 60 años de matrimonio y 80 años de vida y para toda la familia presente pero no se le está pasando gusto ahora se irá avanzando por ahí con las cemas de las canciones de polinguanitas ¡Adiós! 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 Se llama Amigo de la mano de los ocho queridos de las cemas ¡Adiós! 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 ¡Estamos haciendo todo lo que está pasando en el mundo! ¡Mien contento! ¡Está empezando por ahí con las cemas para todos ustedes! ¡Estamos muy enleves! ¡Adiós! 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 Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Y yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Solamente la mano de Dios podrá castigarnos ¡Adiós! Las demás opiniones mi vida me salen sobrando no tú ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!